La entidad se prepara para recibir a la familia charra de México y de Estados Unidos en el arranque del 78 Congreso y Campeonato Nacional Charro Zacatecas 2022, que tendrá fecha del 7 al 30 de octubre de este año, dedicado a la memoria de Vicente Fernández Gómez. Es por ello que el gobernador David Monreal Avila realizó un recorrido de supervisión en la Catedral de la Charrería en el Estado, el monumental lienzo charro Antonio Aguilar, ubicado en la capital, mismo que fue intervenido en sus instalaciones para ofrecer el mejor de los espectáculos en el deporte nacional por excelencia. Hoy me di tiempo para recorrer un poquito acá, de mostrarles que ya casi estamos listos para el Campeonato Nacional Charro, y hoy le pedí al arquitecto Carrillo, que es el que ha estado al frente de toda la reparación, reconstrucción que estamos haciendo. Como pueden ver, ahorita les vamos a mostrar, pintamos todo, pero este campeonato tiene la característica de dos grandes hombres que han difundido y promovido la Charrería, promovieron en vida, lo han hecho ahora después de su muerte, don Vicente Fernández, que este es el fierro de la familia, y este de la familia Aguilar, ahora lo usa Pepe, Pepe Aguilar, que sirve como homenaje a estos dos grandes hombres. Organizado por el gobierno de Zacatecas y la Federación Mexicana de Charrería, el Congreso y Campeonato Nacional Charro, Zacatecas 2022, tendrá la participación de miembros de 32 uniones estatales y asociaciones de charros de México y 14 de Estados Unidos, así como a los mejores equipos de charros y escaramuzas de los 1.300 existentes e integrados por 25.000 deportistas. Como pueden ver, les dimos una arreglada acá, para bañar a los caballos, los charros, aquí, les dimos una arreglada y una limpiada, como pueden apreciar a todas las caballerizas, sus pisos, ya estamos listos, prácticamente impermeabilizamos todo, limpiamos, lavamos, pintamos, pintamos, todas las caballerías, como lo pueden apreciar, ya listas todas, estamos montando otras acá en los campos deportivos, porque ahora por primera vez vienen 228 equipos, 222 charros, vienen 100 escaramuzas, 162 escaramuzas, vienen charros completos, 18, 16. Es así como el gobernador David Monreal Ávila, acompañado por Leroy Barragano Campos, secretario de Turismo, invitó a la familia Charra, y a las y los amantes de la charrería, a darse la oportunidad de disfrutar este gran espectáculo al lado de la familia, amigas, amigos, colegas y ser parte de este evento de talla internacional, ya que podrá ver a las y los mejores exponentes del deporte mexicano por antonomasía. La venta de boletos está disponible en la página másboletos.mx y también se podrán adquirir en taquilla del Monumental Lienzo Charro de Zacatecas, que cuenta con tres niveles de gradas completamente techadas, con capacidad para 10.000 espectadores, así como estacionamiento techado en la megabelaria de la Feria Nacional de Zacatecas.